ZPHT ha concluido con éxito el diseño y fabricación de una unidad de verificación de membranas para la planta desalinizadora de agua de Mars Shukai 4 en Arabia Saudí. Esta unidad de verificación de membranas recientemente suministrada, tiene como objeto la comprobación, verificación y restablecimiento de parámetros de funcionamiento, de la planta desalinizadora Shukai 4, que se espera que produzca 400.000 metros cúbicos de agua al día. Esta nueva planta ubicada en Arabia Saudí, es un proyecto adjudicado al consorcio formado por la española Acción a Agua y al Rashid Trading Contracting Company. La planta desalinizadora Shukai 4, junto a la planta Shuaiba 5, forman parte de una iniciativa del país saudí, para maximizar la utilización de los activos mediante la sustitución de las tecnologías térmicas de las plantas por la tecnología de osmosis inversa, mucho más económica y de mayor calidad, con el fin de duplicar la producción, y el suministro de agua desalinizada reduciendo los costes anuales. Con este trabajo, ZPHT, contribuye al ambicioso proyecto de desalinización de agua en Arabia Saudí. Y es que la innovadora tecnología desarrollada por ZPHT, desempeñará un papel crucial en la optimización de la planta Shukai 4, contribuyendo a la mejora y eficiencia de la producción de agua desalinizada.